En el apartado de sonido lo que nos vamos a encontrar básicamente son dos cosas. Herramientas para reproducir archivos WAP y MP3, que son estos de aquí, el de tocar sonido y aquí que podemos grabar un sonido o cargar un sonido que tengamos en formato MP3 utilizando la pestaña de sonidos. El bloque de detener los sonidos por si aún están reproduciéndose y todo el resto de herramientas que van a servir para tocar melodías utilizando el sintetizador MIDI de la máquina donde estamos. El MIDI de la máquina donde estamos, como ya debéis saber, funciona de la siguiente manera. Por un lado están los instrumentos que dispone de una serie de instrumentos y podemos elegir el que queramos y fijamos el instrumento con el que vamos a trabajar a este instrumento de aquí. Y después tenemos la herramienta para tocar notas y variar el volumen y el tempo. Así que lo que vamos a hacer es fijar el tempo, fijar el instrumento y vamos a hacer que al pulsar este de aquí se fije el tempo y el instrumento y después vamos a hacer que toque una nota. Las notas las podemos marcar directamente en este teclado de aquí y le podemos indicar la duración. Pero estas notas, como podéis ver, tienen un número. Cuando yo elijo un MI de la segunda, me ponen un 64. Y os podéis imaginar que el siguiente, el FA, sería un 65, el SOL un 67 y el 66 sería el FA sostenido. Así que puedo imaginarme que si la última nota es el 72, que es un C, un DO, pues si escribo un 73 tendré la nota siguiente. Y si escribo un 74, pues la nota siguiente. Es decir, aunque en este dibujito nos aparecen básicamente un par de escalas, después podemos añadir más escalas tanto por arriba como por abajo, ya que la nota más pequeña es el 48 y podemos seguir por abajo. Y la nota más alta es el 72 y podemos seguir por arriba. Vamos a elegir un DO. Bien, otra cosa que podemos hacer, y esto lo podemos hacer gracias a que Scratch es un lenguaje totalmente multitarea y de programación orientada a objetos, es hacer que se lancen tres programas al mismo tiempo, donde un programa va a tocar un DO, el otro me va a tocar un MI y el otro me va a tocar un SOL. Así que cuando pulse espacio se ejecutan los tres al tiempo y lo que escucharé es un acorde. Así que no tan solo puedo tocar melodías, sino que puedo hacer servir Scratch para reproducir acordes.